Les agradezco bastante y si podemos cocinar ahí en mi cocinita. Gracias. Ah que bueno, que bueno doña Lola, me da mucho gusto que pues usted nos acepta, dijo. Sí. Nosotros queremos así cocinarle algo a Glendi también. A Glendi, a su nena, a usted y para nosotros también, ¿verdad? Sí, ahí vamos a probar un poquito también. Ah pues sí, porque pues estamos cocinando. Y vean pues, el que trabaja tiene derecho de comer. De comer, eso es cierto. Vaya, no, hágase para allá porque vean, se está mojando por ríos. Ya se vino el agua otra vez, ya miren. Pero aquí es donde podemos comprar, pero aquí no hay. Los va a moler, eh. Está lejos. Y hasta allá en las otras calles. Pero en lo que nosotros nos quedamos preparando, usted puede ir a hacer la masa y le ayudamos a tomar. Nosotros le ayudamos a tatear ahí, no sé si gusta. Sí, gracias. Puede dejar al nene, así se va. Así. Nosotros se lo cuidamos aquí, en lo que usted se vaya. Nosotros porque no conocemos, si no fueran a nosotros, no se la masa. Por eso yo le preguntaba, yo puse a que por aquí cerca. No, es que algo requiera. O quiere que alguno de nosotros la acompañe o se haga sola. Ahí mira, pues. Como si la dejan a cama dormidito, pues. Sí, allá logramos. Y si llora, lo vamos a ir a traer. Sí. Nena, ¿dónde te vamos a dejar tus pañales? Allá, allá ven. Ah, va. Haz tu ropita de ellos. ¿No te mojas de ahí, no? No. Voy a... Nene, agente, porque tú tienes gripe. Gripe. Y miren cómo se ve ahorita esto, doña Mari. Eso es lo que yo digo, yo ve. Cómo ellas se mantienen eso húmedo. Y ahorita con esa, en la lluvia, nada más se resbala. Imagínate que aquí cuando llueve recio, todo se pone liso acá. Cuidado, Lili. No te voy a golpear, no. Ay, no, mira, miren por aquí aquí. Y bien estrecho está ahí, miren, doña Mari. Dios. Y así han vivido ellos por años aquí. Eh, queremos, eh, hacerle ver ahorita a la hermana María Sánchez. Ella mandó una ayuda para doña Orfa. Para doña Orfa. Así es. Y le contamos de que el día de ayer también, eh, pasaron buscándola, pero no estaban. No estaban lo que nosotros le preguntamos y no nos dieron información de que dónde estaban ni nada, solo dijeron, no está. Y le dijimos, va a venir luego. No, no sabemos. Y ahí luego le volvimos a decir, pero, ¿será que va a venir el día de hoy? No, no sabemos nada. Y no nos dieron un dato así de específico para decir que si va a venir la señora y puede recibirlo. Y le dijimos que íbamos a dejar un número y tampoco, solo dijeron que tal vez sí. No saben, pues, como la, eh, miren, pues cuando la persona no sabe que alguien se le está grabando, pues, no dan información de nada, ¿verdad? Pero me estaba diciendo, Pablo, ayer que le llamó a doña, a la señora que es, ¿qué? Hermana. Hermana, ¿eh? Sí, creo que sí. Entonces estaban diciendo de que ella está cuidando a un enfermo, a un familiar enfermo. Entonces tuvo que viajar, dice, para ese lugar. Y, pues, ya dieron información, ¿verdad? Que hasta que ella regrese. El asunto es que ya se compró la despensa. Y ahí la cargamos. Y ahí está. Se me fue, doña Lola, mire. Para que no lloran bien. No, sí. Y se le quiere. Sí, mire, a mí. Y se me hubiera seguro que nos dejara la olla. Levi, te iras hecha para acá. La olla, para empezar y empezar a hacer ya todo, porque si no nos va a dar mal a tarde. Levi. Vamos aquí, vamos a empezar a hacer la comida. Nena, ¿onde mantienen las ollas tu? Ahí es. A mí. ¿Las ollas? Sí. Las ollas son las que están allá donde está el baño negro, ¿verdad? Va a ir pronto. Pero primero vamos a empezar a juntar el fuego. ¿Me mire, si le cayó a su traje? Sí. Sí, es que nos va a pasar. ¡Ay, mire! ¡China! ¡Esta! Y el pepe se dice... ¡Chin! 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 ¿Qué es lo que se va a dar mal? Pues ya, lo humo para que se seque. Para que se seque. ¿Esta mochilita lo podemos conseguir? Sí, va. Aquí hay un clavo, mira. ¡Tráez! No levantar agua. Lo bueno que tiene es un buen pueretón grande. Pero miren a María, ya se dio cuenta que cuando mueren, miren el agua. Se le deslava para acá. Está cuidado esto. Y lo que está feo de ver a usted es el mosquedillo que se punta, va, donde quiera, el mosquedillo. ¿Qué tal, Cata? O el nene, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cata? Porque ese nene pesa. Pensa, ya está acostumbrada a cargar. Se cansa aún. Imagínate, ya te vi cansada del gas. Ya está por un lado metiendo. Cuando uno no está acostumbrado a la cintura, ¿cómo duele va? ¿Cómo duele? Ve que ahí va a ser el día que tardía el bebé. De las aires. Ajá. Y es que estaba pequeño. Mi camisa está más gordito. Más gordito. Tengo un buen viejito. Casi así viene siendo tu nene. El mío. Casi es el blanco. Ah, sí. Gordito. Tú sí tienes un niño bien gordito. El más chiquitito. Sí, el blanco. Debes que se sientan hermanos también. Con eso, la gripe. Ah, la gripe. Así es como en la gripe. Sí. ¿Cuál es la mano? No, pero le pusimos una inyección rapidito. Y con eso se curó. Siempre que lo primero que le da es fiebre. Ajá. Sí, él le tiene que inyectar. El mío ya lo inyecté. Ya ayer te pregunté cómo siguió y hasta mejor darse a Dios. ¿De cuánto tú tienes? Sí, lo bueno es que este patojito con lo que sea, él come bien. Ella dijo que ella no es tu mamá. No. Ella te cuida nada más. Nena, ¿y con qué montan podemos aquí? No, no, no. ¿Usted no le saca de las rocas? Acuérdate. No. No, ¿verdad que es raro que una persona tome cargo de un caso activa? Cargase. ¿Por qué? Son raras las... Las mamás que cuidan a una niña. Ella te lava tu ropa, ¿no? Sí. A veces que me aburro, lo hago yo. Es que como no haces nada, quisieras hacer algo, pero no puedes porque allá hay mucho lodo. Así como ahorita no puede bajar. Lo bendito. Se enluda toda. ¿Quién te baña, nena? Yo. ¿Tú solita te bañas? ¿Y a la hora de subir, nena, cuándo te va... ¿Cuándo subís? Así gateando. A veces que mi papá me lleva en el cuarto y ya solo me cambio yo solo. A veces que no está así, me ha tocado que sea con el lodo en mis pies. Con él no traes el pantalón. Así es todo. Lo que pasa es por el lugar. Está muy como bajadita. Sí. Sí, por eso es de que no puede usar la silla de ruedas aquí también, porque tal vez... Bueno, que va para allá, sí se puede, pero cuando ella quiere regresar, como es su vida. ¿Sabes cómo queda bonito aquí, Cata? Es como... Un relleno. Un relleno. Sí. Pero imagínense, relleno así como están allí, y eso ahí creo que vuelve a... No. No, yo te digo... Es la misma tierra. Se raspa. Ah, como que afirmando más el terreno. Ah, ahí sí. Y echándole piso. Ah, sí, con piso. Mire, que chuchito bien, coqueto es usted. Así como la quiere a ella. Sí, bien, bien, coqueto. ¿Él cómo te sigue, verdad, Glendi? Sí. ¿Cómo se llama? Glendi. Glendi. ¿Y cuando estabas chiquita, cómo era tu vida? ¿Quién te cuidaba? Tu mamá. Tu abuelita. No vi nada, mamá. Ah, ella murió? Sí. Sí, mira, mi cuya. Después se enfermo y ya fallecí. Me quedé con mi tía después. Hasta aquí que estoy otra vez. Mi hija. Sé que ya no tiene mamá. Solo está tu papá. Sí. Es triste cuando ya no hay una mamá que lo cuide, va así como a ella. Sí, lo cuide. Pero bendito sea Dios, doña Lola. Doña Lola. Ella la está cuidando, ¿verdad? Sí. A que sea con lo poquito que ellos tienen, pues. No la dejas sola. No la dejas sola. No, mamá, rico. No quiere reír. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Sí, ahorita ahí la voy poniendo que sobre ella dio un poquito ya. Echarle un pedacito para que... Estoy buscando ahí un pedacito de... Ahorita todo está mojado. Todo está mojado. Pero con la chica así. Bueno, pues vamos a dejar este video por acá. Y os vamos a estar mostrando cuando ya estemos en la mera preparación de la comida. Y el sarta lo puede gustar porque es toda mojada la lengua. Así es. Pues nos vemos en los siguientes videos.